Hola, mi nombre es Atenas, mi México del futuro es muy limpio, es agradable, un buen ambiente, tiene mucha cultura y a futuro yo creo que va a ser mejor porque tiene muchas áreas verdes, tiene un buen nivel académico, la naturaleza aquí es muy linda, muchos paisajes, la gente aquí es el lugar de la gente buena y tenemos muchos lugares donde ver, mucha naturaleza, muchos animales, seres vivos y pues...